¿Qué pasa? Si estás pensando en viajar a Isla Saúl Detrás de mí se encuentra la parada con destino a la Romana Payaida que está ubicada próximo al Parque Enriqueño en la Avenida Rabel Tiene salida diaria a partir de las 6 de la mañana y su tarifo también ronda entre los 300 y 400 pesos Es equivalente entre 6 y 10 dólares, así que ya estamos Nos encontramos en Expreso La Romana, que está ubicado en la calle Jacinto de la Concha próximo a la Avenida Juan Pablo Huerta, cercano a Plaza Lago Tiene salida diaria solamente a las 7 de la mañana, a las 12 del mediodía y a las 5 de la tarde Su tarifa es 250 pesos